No quiero que me hagan sentir mal, porque lo peor es que si estoy con mi novia, cierro la puerta, pongo llave y toco dos timbres. Medicación. Porque somos dos. Eso requiere medicación. Y trato de invitar a mucha gente porque estoy... Dale, dale, dale. Hiciera una vueltita de talks, si le parece bien. Y la veo Mariana que dice, a mi juego me llamaron. ¿Tiene cara de talk? No, tiene cara de tener un almacén de talks. Tengo, tengo, tengo. Así si tuviera que pensar, lo primero que me viene, fechas de vencimiento. No puedo comer nada sin antes ver la fecha de vencimiento. Ni siquiera abrir la botella de agua mineral. El agua mineral vente, no tenía ni idea. El agua mineral vente y la gaseosa también. Y generalmente cuando... ¿Vos sabés qué me pasa a mí como programador? Hay programas que digo, esto tiene... ¿Qué pasa este? No, 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 me pasa con lo mío también. O sea, vos lo ves al aire y decís, me estoy viendo la fecha y no es la que esperaba. Trato de mirar para atrás. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Te se enchufaron la ladera acá. ¿Pero qué? Vas a un lugar, por ejemplo, a comer. Desarrollemos un poquito. Vas a comer un lugar. ¿Quieres saber algo grave? Digamos, algo que he hecho, que da vergüenza, digamos. O sea, no quiero pensar que entraste a una cocina, por ejemplo. Por ejemplo, sí. Eso te lo contó mi marido. No, de ninguna manera. Porque yo no te ocurrió alguna. De ninguna manera. Lo tiré como algo que no podía suceder. Es una difamación. De ninguna manera. Bueno, yo estaba comiendo un sándwich de pavita que venía con la mayonesa puesta. La odio que venga con la mayonesa puesta. Totalmente. ¿Qué? Porque yo no sé la mayonesa de cuándo es, ¿entendés? Si es una mayonesa. Entonces le pregunto, disculpa, ¿me podés? Yo le pedí sí mayonesa. La mayonesa, no sé de dónde, si está fresca, si no está fresca. ¿Te molestaría si voy a la cocina a ver el frasco de mayonesa? No, bueno, no hay problema, me dijo. Fui a la cocina, voy a ver el frasco de mayonesa, que era de esos, digamos, que venden a los restaurantes. Enhorne. Estaba vencido. No. Vencido. ¿De cuánto? ¿De cuánto tiempo? ¿Cuánto tiempo? Bueno, un mes con él, no me acuerdo exactamente, pero en mayonesa es grave. Vencido, vencido. En gastanteritis. La pregunta es, ¿no cabe la posibilidad que el pote estaba nuevamente? Imaginate que no voy a correr ese riesgo. En la cara del pobre cocinero que no había mirado la fecha de vencimiento jamás ni se le ocurría y le faltaba medio pote por terminar todo el día. O sea que realmente era algo que no habían tenido en cuenta, pero yo miro mucho la fecha de vencimiento. Cuando vos, viste que te traen el pote de mayonesa y te lo ponen ahí, requiere frío. ¿Cómo te van a poner el pote de mayonesa? Está todo el día arriba de la mesa. Bueno, eso es verdad. En los veranos yo miro en el parador y cuando veo el pote un rato largo digo, no, no le agregué nada, dejá. Bueno, ese es un todo. Lisi, yo ni bien me levanto antes de salir a la calle, me decía, tengo una linterna que me compré en Carlos Paz cuando hacíamos Casa Fantasma con Pedro Alfonso, enorme así, tipo de LED, espejo con aumento y seis pinzas de depilar. Yo ni bien me siento, es linterna, espejo, me viento, me baño, me cambio y antes de salir vuelvo, digo, tuc, tuc, tres y salgo. Lo bueno... ¿Por qué con linterna? Lo bueno es que siempre tengo para sacar. Pero ¿por qué? Tiene regalado un espejo con luz. Y por tres pelos tiene mi barba. Y la pregunta, ¿por qué linterna es no prender la luz? Digo, ¿no? No. Te voy a regalar un espejo con luz. Bastante fea como para encima con la luz de... Pero en específica hay espejos que vienen con luz, listo, te lo voy a regalar. Espejo con luz, la linterna es muy difícil. No, es tremendo. Ella es la loca de la linterna, no le cambies el toque. ¿Adrián? Sí, coincide un poquito con más. ¿Sabes qué me gusta? Que todo se arranca como... Sí, y arrancan. No, no tengo. Por ejemplo... A mí me gustan mucho las mermeladas. Y no vamos a decir nada. Me gustan las mermeladas. Tenemos una historia juntos con las mermeladas. Entonces, bueno, pero no vale la pena decir. Ya lo diré. Me gustan las mermeladas. Tiene que tener una temperatura especial. Si es muy fría, no va. Si está muy natural, no va. Y así estoy hace dos años que no puedo probar una mermelada. Porque todavía no enganché. Porque si está muy en la heladera, o así, si no está mal. Pero, ¿dónde va la mermelada? Pero, por ejemplo... La mermelada va a la... Pero yo necesito... Hay que sacar un rato. Yo digo, sacámela una... Qué feo lo que dice. Yo por eso dejé la mermelada. Edítalo, ¿eh? Edítalo porque después dicen, sacámela una hora antes. Bueno, está bien. Estabas pidiendo algo que necesitabas. No, digo, una hora antes de la heladera. Porque yo necesito un sabor. Yo soy muy... Pero depende de la fruta también del sabor. Sí, pero con lo que dijo él, sacámela una hora antes y vamos a hablar de frutas. No, no, sí, sí. ¿Qué sabor? ¿Qué mermelada? Yo soy de la mermelada. ¿Sos de la mermelada? Mucha. ¿Viste? Una consulta. Me quedé pensando en qué será de la mermelada, pero... Una consulta. Adriana, agarra el frasco para tantear temperatura. Ya te saca 18, 20, 17. Ya lo sé, hago así, 16 grados. Toco así, 16 grados y la tiro. ¿Paula? Yo estoy pensando porque en realidad él es el rey de los talks. Atención, no empecemos a discutir porque lo voy a tener que llevar a terapia. Me cuento porque enseguida me decís talk, digo, Pedro, ¿entendés? Pero yo tengo un talk que es cuando camino por las veredas, la baldosa, las rayitas tienen que darme justo en la mitad del pie. ¿Se entiende? Yo voy caminando y las tengo que pisar en la mitad. ¿Y Pedro? Millones. Y hay uno que me contagiaste, que es el volumen par. ¿Qué volumen par? Todo tiene que estar en par. Pedro. Sí, ese es el más grave que tengo y que me hace mal, que es el volumen en par. No lo puedo poner. Somos dos, Pedro, para que te sientas bien. ¿Tres? Bueno, mira cómo. Pero enfermo. No, esos son varios. Pero al taxista le decís ponerlo en par. No, no, yo no, no. Tenía otro que me olvidé. Ah, pará. Después no me diga, pero termina, termina. No, no, sí, eso, el volumen en par, sobre todo en el auto, en el volumen, en la tele. Cuando viene tele que tiene la barrita es un placer, es como relajarnos. Pero sí, yo me lo contagió un amigo que yo lo cargaba, le cambiaba y me lo contagió. Y sé que hay muchos que padecen lo mismo. Sí, he estado en taxis, en taxista que ponían la M y le diga, señor, por favor, puede salir corriendo. No, estás en un quilombo. Estás en un quilombo. No está bien. No está bien. No está bien. Pero es lo que estamos viendo todos, no está bien. Pero escuchame, primer viaje. ¿Todo tenés que leer? Primer viaje juntos a México. Pero habla con cada uno. Claro, es verdad, también hay razón él. Lo estás agarrando así la pala y lo estás enterrando. También hay razón él. Pero no hables más de mí. Yo hablo de mí.